Mario Alberto Pacheco, el príncipe de la canción ranchera. Para llegar a los cuartos de final, la verdad me siento muy contento. Estoy agradecido con los jueces, con el público. Esto yo lo anhelo de todo corazón. Yo quiero ser semifinalista, pero sobre todo estar en la final. Mi propósito es ayudar a mis padres. Ellos están grandes y siguen trabajando mucho. Mi papá, él se dedica a hacer cocinas de mármol. Y mi mamá es cocinera. También ella sí trabaja más de 50 y tantas horas, 60 horas a la semana. Y yo pienso que ya necesitan de, ahora sí que de un descanso. Ya tuvo el privilegio de abrirle un concierto a Pepe Aguilar. Pero hoy viene a abrirse camino propio. Desde la ciudad de Chicago, él es Mario Alberto Pacheco, el príncipe de la canción ranchera. Desde la ciudad de Chicago, él es Mario Alberto Pacheco, el príncipe de la canción. Tú tenías mucha razón. Le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, y volver, y volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaría hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, y volver, y volver. Si tiene 30, se desafina menos. Ah, como friega. No, 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 no. Ah, como molestas a veces. Está galaneando aquí Ana Bárbara. No, mi vida, no tengo para qué. Vas apuntando aquí la flecha. Ni nada que ver absolutamente con eso. Mis cosas de amores ahorita ni existen y por un rato no existirán. Y lo de la edad, mi vida, Mario, te voy a decir por qué es. Creo que sí tienes un estilo muy definido. Las veces en las que forzaste la voz en el y volver, y volver, te me quedabas como muy forzado. Yo te diría que bajes la canción un tono o medio tono. Para que no grites. Para que no la grites. Pero todo lo demás, yo te puedo decir que muy bien. Con tus 31 años, y solamente para que el público sepa la edad que tienes y lo que te falta por entregar en tu vida. A mí me gustó tu actuación. Gracias, Ana. Muchas gracias. Sí, se te costó trabajo llegar a las notas más altas y se notó. Y eso a veces se transmite a los que te estamos oyendo como que nos desesperamos. Irá a llegar, no. O sea, entonces, en lugar de transmitir otra cosa, transmites angustia. Fue por momentos. Pero tienes un montón de posibilidades de ser una estrella. Bravo, que para que le gustes al maestro está en chino. Muchas gracias, Pepe. Gracias. Órale. Nuestro jurado VIP, un momentito, que nuestro jurado VIP siempre tiene su contribución. Oye, fíjate que tienes bonita voz, tienes muy bonito color, tienes buen registro, pero a mí me hubiera gustado sentirlo más bravío. Párese más en así de, así como no, que me importa. Y para que te salga, aprieta, ¿qué? Que aprieta el sicirisco. Yo iba a decir el diafragma, pero aprieta los dos. Lo tenía bien apretado, oye. Muy bien. Muchas gracias. Bravo. Muchas felicidades. Gracias, público. Gracias, señores. Gracias. 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 Gracias.